Voy a estar compartiendo durante esta parte del programa algunas informaciones de lo que traen algunos de los diarios de circulación nacional. Dice con relación al caso Pulpo, abogado de Alexis Medina, recusan al juez. Dice que la defensa de Alexis Medina, presunto cabecilla de la red de corrupción desarticulada por la operación Antipulpo, recusó en el día de ayer al juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional por este haber rechazado una solicitud de aplazamiento de la revisión de la medida de coerción a fin de que el Ministerio Público le entregue unas pruebas al imputado como lo había ordenado otro juez. Miren, deberían algún amigo, porque para eso es que deberían ser los amigos, deberían ser para eso. Los amigos deberían ser para ayudar, deberían ser para eso. Entonces un amigo de Alexis Medina, de lo que tiene la gente a veces, que lo quieren mucho, debería acercarse y decirle, si ya tú tienes como ocho meses por ahí tienes que tener a Alexis en la cárcel. Con lo de la medida de coerción. Y ya lo que le falta es demasiado poco tiempo. Muy difícil que tal vez eso pueda variar. Se va a ahorrar tiempo. Se va a ahorrar dinero. Porque uno analizando las cosas desde fuera, se puede dar cuenta como que es una situación tan difícil y tan compleja, que es muy difícil que ella y con el poco tiempo que le queda variarla. Ay, pero si puedo lograrlo. Sí, pero ya. Se te va a ir el tiempo en el proceso de búsqueda. Y vas a cumplir el tiempo que te ordenó la ley. Entonces algún amigo que le diga, mira, vas a ahorrarte dinero, le estarle pagando dinero a abogado para eso. Y ya de lo que queda es tan poco, que ya es mejor esperar a que termine. Pero debería decírselo a un familiar o un amigo. Porque me parece que ha perdido más tiempo buscando eso. Dirían por ahí buscando lo que no se le ha perdido. Que ya queda tan poquito tiempo que es mejor como esperar ya lo que queda para que ese proceso pueda ventilarse. Uno sabe que un segundo que una gente dura en la cárcel tiene que ser algo sumamente difícil. Pero por eso el ser humano tiene que estar preparado para saber que si una cosa no es suya, usted no se la puede llevar para su casa. Porque a nadie lo van a coger. Tiene que ser un hecho, bueno, demasiado doloroso. Que tú te encuentres en el camino muchísima gente con la intención de dañarte. Y que todos se pongan a una para decir que fuiste tú. Puede aparecer una, pueden aparecer dos. Pero que aparezca tanta gente diciendo una misma cosa. Y que haya gente del mismo grupo que te acuse. Entonces, mire, y no lo conozco, es un consejo para que alguna familia y algún amigo se acerque y le diga, mira, en el sentido común dice que esto puede manejarse de cuál o tal forma. Debería ser lo más correcto. Pero nosotros quisimos compartir esto con ustedes por la importancia que reviste todo este proceso. Hay otras informaciones que tenemos aquí. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde? Cuénteme algo nuevo por ahí. Para usted y su familia, y que Dios la libre todo mal, y siempre la tenga activa en su programa. Doña Monsanto, yo felicito a Luis Abinabel por esa estrategia de querer recuperar los terrenos del Estado. Gracias por su llamada. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Debió haberlo hecho el presidente mucho antes, todo este tipo de cosas. Pero dicen por ahí que nunca es tarde si la dicha es buena. Dice Conatra, oiga lo que dice Antonio Marte. Antonio es un personaje. Antonio va a estar la semana que viene con nosotros aquí en el programa. Oiga lo que dice don Antonio. El senador Antonio Marte, presidente de Conatra. El senador y presidente de la Confederación Nacional de Transporte, Conatra, Antonio Marte, afirmó que el aumento al salario mínimo ocasionará despidos de empleados en el sector transporte. Y dice él que Conatra despedirá personal por aumento salarial. Dice, tengo cientos de autobuses y estoy diciendo que hay que votar mucha gente. En el sector transporte se han perdido miles de empleos por la pandemia del COVID-19. Precisó que en esta semana se determinará la cantidad de empleados del sector que serán cancelados para poder aplicar el alza salarial. Consideró que fue un gran error elevar los sueldos en el sector privado en este momento debido a que un alza salarial no debería destruir a los empleos. Expresó que el sector tiene préstamos atrasados con bancos y cooperativa, por lo cual es imposible que ninguna empresa del transporte pueda cumplir con el alza salarial sin hacer despidos. Indicó que en los pasajes no aumentarán de precio porque la población no tiene dinero. ¿Cuánto es que cuesta el pasaje? No, me estoy refiriendo aquí al pasaje. ¿Usted no se monta en carro público? ¿35? 35 pesos cuesta el pasaje. Yo me pregunto. ¿Ustedes ven que eso de que de un pasaje a 35 pesos? Eso no debió ni siquiera haberse permitido cuando llegó a 30. Eso fue, yo no sé si ustedes recuerdan que en un momento determinado, cuando el pasaje estaba a 25, ¿ustedes lo recuerdan? Y en uno de esos espavientos que se arman aquí, los choferes aumentaron el salario. Los choferes no, los sindicatos. Aumentaron el pasaje. Y después que lo aumentaron a 30 pesos en ese instante, eso se quedó así porque aquí lo que se amenaza para aumentar queda así porque no hay régimen de consecuencias. Buenos días. Buenos días. Yo entiendo que Antonio Marte debería saber que la basura es lo único que se bota, que lo de una persona no se bota. Usted lo suspende o lo saca de su trabajo, pero no se bota. Él debería proponer una rebaja, por ejemplo, en el ITEBI, y una rebaja en esos sueldos públicos que son altísimos. Entonces ahí la pequeña empresa puede equilibrar sus costos. No solamente, porque es que el país no aguantaba si no se aumentan los sueldos. ¿Por qué no propones eso? Que se rebajen esos sueldos altísimos. Y el ITE, que se rebajen el ITEBI también. Muchas gracias, profesor. Gracias a las órdenes de ustedes. Aquí se amenazó el otro día con aumentar el pan. Y los que salieron a aumentar y a hablar y esto, y después dijeron como que no, que nada, que no ha pasado nada, que todo bien. Y les digo lo que hicieron los comerciantes, que le tomaron la palabra. Y ahora tú vas a comprar un pan en un colmado y te lo venden a dos por quince. A dos por quince pesos. Es decir, lo que salen, que son los que dirigen, por ejemplo, lo que se reunieron fue la gente de la UMPI. Unión de los pequeños industriales de la harina, UMPI. Y ellos se pusieron ahí y estaban amenazando al gobierno, amenazando al gobierno, diciendo que necesitaban esto, que necesitaban aquello. Y después dijeron que eso se quedó ahí. Y que no pasó, dijeron que absolutamente nada. Y ay, mira, ya, no hay aumento de pan. ¿Y qué hicieron los comerciantes? Lo subieron el pan. Y ahí está la gente, el que va a un colmado a comprar, y está dando quince pesos por dos panes. De mala clase. Porque ese pan que te venden en el colmado, ese pan de mala clase. Y ahora lo estamos comprando, el que compra en colmado, a dos por quince. Si en una casa, hay seis miembros de una familia, y tú lo vas a desayunar con un pan con chocolate, tú lo calculas a dos por quince. Y eso se quedó así, y todo el mundo se queda callado, y parece que la autoridad no se da cuenta que tuvo a un colmado y el pan está a dos por quince. Buenos días. Buenos días, el problema no es que estén a dos por quince. El problema es que lo redujeron de tamaño también, porque es una forma de ganar dinero. Porque aquí en este país, desgraciadamente, nadie obedece la ley. Además, quería comentar acerca del decreto del presidente, de la tenencia de la tierra del CEA. Yo quiero saber cuánta gente tiene aquí tierra del CEA, porque aquí se robaron cincuenta millones de tareas de tierra. No fue tres pedacitos, fueron cincuenta millones de tareas de tierra. Y hay gente que tiene un cuarto de millón de tareas trancadas, y otros tienen ciento y pico mil, y otros aquí en Vallaguana también tienen toda la tierra del CEA. Dicen que la ley no son retroactivas, pero si usted compra una cosa que es ilegal, se debe revisar. Yo no digo quitarle la tierra, no, ponerle un precio justo. Porque hay gente que compraron tierra ahí, a cheles. Pero no chiles, no cantidad, es una forma de un hacerse rico. Y eso pasa buen día, Mio Sorte, que eso desgraciadamente tenemos que insistir, pero cuando menos se comenzó. No, gracias a Dios que es lo que tuvo la iniciativa el presidente de Hacienda. Pasa buen día, Mio Sorte. Gracias por su llamada. Lo que pasa es que aquí se anuncia. Salen los sindicatos, anuncian una cosa, y el otro le toma la palabra y lo aumenta. Buenos días. Buen día. Adelante. Nos bajan el volumen del televisor. Anuncian una cosa, y el otro... Adelante, adelante, olvídese de eso. Adelante. Buen día. Yo le quiero referir sobre los... Quiero referirle sobre los... Sobre los... Quiero referirle sobre los colegios. Sobre los colegios. Los colegios dicen que no se va a cobrar la inscripción, pero son 30 mil pesos de un año escolar con la inscripción. Pero entonces ellos van a cobrar los 30 mil, porque dicen que el año escolar va a ser 30 mil. Entonces ellos le están cobrando ahí mismo el año escolar, la inscripción a uno, porque si fuera así, son 27 mil pesos nada más de año escolar. Ahí está su denuncia hecha. Gracias por llamarnos. Cuando ese revuelo... Le voy a contestar eso para poder seguir con el tema. Cuando ese revuelo se dio, los dueños de colegios dijeron textualmente, porque acuérdense que este es un país que tiene muchos jefes, dijeron textualmente, ah, no, quieren eliminar, porque acuérdense que eso comenzó a tratarse en el Congreso, de que para eliminar la inscripción en los colegios, la reinscripción. Porque tú tienes un muchacho ahí, la vida entera, y tú sabes de antemano, y el colegio sabe que tú vas a continuar, o que tú tienes que pagar la inscripción. Entonces en el Congreso comenzó a debatirse el tema. Y los dueños de colegios dijeron, ajá, ah, pues está bien, si nos quieren eliminar la reinscripción, pues nosotros lo que hacemos es que aumentamos lo otro. Y lo que hicieron fue lo que usted está diciendo, que está confundida, y ellos lo que hicieron fue que cogieron esos 3 mil pesos, que ellos no lo iban a perder. En el caso suyo, que habla de 3 mil, porque en otros son otros montos. Y entonces ellos lo que hicieron fue un paquete, y se lo agregaron al monto general. Y ya, y te están cobrando lo mismo, y el que crea, di que, ay no, hay esto, lo otro, hay mira que bueno, me lo rebajaron. No te lo rebajaron, porque te lo subieron entero. Te lo colocaron, te lo redondearon. ¿Por qué eso pasa en la República Dominicana? Por lo mismo que estamos hablando de la situación del PAN y de la situación de los pasajes. Cuando los pasajes estaban a 25 pesos, un día salieron los sindicalistas diciendo del transporte que tenían que aumentar porque necesitaban subsidios, que el gobierno de turno no le había dado subsidios, y entonces eso después se puso de acuerdo el gobierno de turno con los sindicalistas, y eso se dejó sin efecto. Pero, ¿qué hicieron los choferes? Cóbrenlo. Y cobraron 30. Y empezaron a cobrar 30, 30, 30, 30, 30. Como aquí vivimos en un país que esto es como una especie como de selva, como dijo Roberto Rosario en el pasado, el ex presidente de la Junta. Esto es una especie como de selva, un poco llamó con internet. Una selva con internet. Entonces, hizo así y ellos le dicen a los choferes porque ellos son los que agrupan a los choferes que andan en la calle. Los choferes no lo hacen por cuenta propia. El chofer lo hace porque lo manda al sindicato. Entonces, ellos le cobraron a los pasajes 30 pesos. Ahí vamos a poner. Ahí le dicen al gobierno que no, 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 eso está regularizado. Cuando usted, que es el que se para en una esquina a coger un carro en la 27 con Lincoln y usted va para la avenida Duarte. Entonces, cuando tú te montaste y tú le diste al chofer 100 pesos, viene el chofer y en ese momento te devolvió 70. Y cuando tú miraste y le dijiste, pero tú me estás cobrando 30 pesos, él te dice, son 30 pesos y se parquea y te dice, si tú quieres, bájate. Tú andas rápido, tienes que llegar a tu lugar de trabajo, ¿qué tú tienes que hacer? Evitar, buscarte un problema porque tú sabes muy bien que fácilmente te sacan un machete y te llevan un brazo. Yo le estoy diciendo la realidad. Ahora, si usted quiere adornarla, usted la adorna como usted quiera. Yo le estoy diciendo lo que es. Entonces, viene, si por si acaso tú te encuentras con 10 pasajeros durante el día que se incomoda y le dice, sí, dame mi cuarto y se baja, viene el otro que viene atrás que pertenecen al mismo sindicato porque son rutas que pertenecen al mismo sindicato y como todo es a una, cuando él se monta ahí le dice, es a 30 porque ya te vio que tú te bajaste de allí y son 30 y llega un punto en que tú tienes que acceder y tú tienes que pagarle sus 30 pesos y ya eso se normaliza, eso se pone que es así exacto y ya tú te pones a mirar la televisión y ves que los gobiernos dicen de turno, el que esté de turno te dice a ti que llegamos a un acuerdo con el sindicalista tal, embute, cuando tú sales a la calle como el que te lo está diciendo no se monta en un carro público porque está en el poder y anda en su propio vehículo y él no se está montando en el carro público, él no sabe que cuando tú te montas la realidad es que son 30 y así otra vez después que eran 30 otro día ellos vinieron otra vez amenazan aumentaron el pasaje a 35 y ahora en la actualidad para tú montarte en un carro público son 35 pesos, fíjese que el que anda montado no lo sabe, yo le tuve que preguntar al camarógrafo ¿cuánto es el pasaje? 35 yo no lo sabía, eso pasa con el que está arriba sentado en el poder, no coge carro público, no sabe cuánto es 35 ya tú sabes una gente que tenga tú coge vamos a poner que tú cojas 3 3 3 vehículos son 105 pesos 105 pesos que tú tienes que pagar diariamente métele la pie a eso a un salario mínimo para ver cuánto te va a dar mensualmente buenos días con quien hablamos y de dónde buenos días buenos días Radamé Alcántara Palma Herrera además felicitarla por su programa usted dice una palabrita que a mí me gusta mucho régimen de consecuencia que es lo que tiene que haber aquí en este país no sé si usted recuerda que aquí se hablaba de subsidio a ciertos sectores del transporte e incluso se hablaba de que esa gente vendía los combustibles y se aprovechaban del dinero del Estado es que aquí hay lo que es la explotación del hombre por el hombre y yo no me canso de decir ahí está el caso suyo que uno puede tener cualquier diferencia como usted puede simpatizar porque uno que simpatice pero cuando usted se sienta ahí a orientar a este pueblo hay una persona que le duele a este pueblo de verdad este es un país que aquí todo el mundo quiere explotar al otro yo no me canso de decir que aquí te va a un colmado que aquí le venden a 10 allí a 15 entonces yo digo bueno si en Arroyo donde lo venden y un local aquí paga 10 pesos en Arroyo donde paga 50 yo digo que pueden vender el artículo más claro si usted agarra para una gente del mismo mercado le venden a 15 otra 20 y otra 30 y te voy a poner algo que yo pongo un carro público al 16 y pago 35 pesos tengo 7 meses viajando en esa ruta ah pero aparecen choferes que son son 40 me dice son 40 digo no son 35 hasta donde yo voy ese chofer lo que quiere es sacarme lo mío señores agradezco sobremanera la actitud que tomó el presidente de la república con la revisión de los terrenos señores tenemos que recordarnos lo que sucedió en Bahía de la Sáhida el rollo y el atraco y la bramandería que se han hecho aquí muchas gracias pasen buenos días y siguen orientando este pueblo gracias por su llamada a la orden por eso que yo le digo a ustedes que ustedes son los dueños de este programa y yo me siento aquí a conducírselo el programa a ustedes pero ustedes son los dueños de este programa porque aquí el problemita es que yo no sé si los que se enganchan en el poder no se dan cuenta pero parece manden inspectores a un colmado para que le pregunten si ustedes se pusieron de acuerdo con los industriales de las pequeñas y medianas industriales de la harina que los representa la UMPI si ustedes se pusieron de acuerdo con lo que dirigen eso ¿por qué los colmados le tomaron la mano y aumentaron? ¿es que no hay forma de arreglar eso? no sé eso se llama régimen de consecuencias se llama eso régimen de consecuencias cuando eso se logre nadie se va a atrever a hacer una cosa tú vas a un colmado y encuentras y le dices ¿y por qué tú estás vendiendo el pan a dos por quince? ah mira tú tienes que ir mira este papel tienes que ir a pagar una multa tú tienes una multa de veinte mil pesos ay que si yo que y tiene veinticuatro horas para ir a pagar los veinte mil pesos no aparece un dueño de un colmado que pueda hacerlo buenos días buenos días no aparece un dueño de un colmado que pueda hacerlo no aparece porque aquí eso es lo único que falta tú vas normal al colmado tú mandas agentes y tú llevas tú llevas tu cartica lista con la raya de nada más poner el nombre y la cédula y ya el marco de la carta está lista y tú llegas en tu guagua hey dame el favor dame dos panes ahí y tú le pasas diez pesos cuando él te diga no faltan cinco tú le dices faltan cinco y por qué ah porque son a dos por quince ahí mismo tú le dices deme su nombre José Pérez deme su cédula ah présteme la cédula hágame el favor a la cédula tal 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 tú lo anotas le entrega su cédula y le dice tiene que pasar por esta dirección le pongo su dirección ahí con el papelito y le digo pase por esa dirección tiene una multa de veinte mil pesos por robarle al país a usted nadie lo ha autorizado para poner que eso se dé de esa manera repito eso se llama régimen de consecuencias régimen de consecuencias entonces aquí ponen a correr las cosas ponen a correr los pasajes cuando tú vienes a ver para los suben y eso se queda así establecido pusieron a correr lo del pan y eso se quedó así mismo de establecido entonces vienen las cosas punto por punto punto por punto y quedan establecidas de esa manera normal como si no estuviese pasando nada buenos días si buen día y si el señor de Colmado tiene una factura de una panadería realmente el panadero es el culpable de eso porque ellos anunciaron el aumento del precio del pan aunque yo sé que la mayoría de los supermercados tienen el pan a cinco pesos hasta cuatro pesos a cinco pesos lo tienen los supermercados normal hasta cuatro hay uno que lo tiene a cuatro el pan la funda de diez panes a cuarenta pesos no quiero decir nombre pero lo tiene a cuatro yo dejé de comprar a los panaderos y ya me lo traen para vender a cinco pesos entonces hay una opción del colpadero pero tampoco puede ser tan gratis cuando usted tiene factura a una panadería donde deben ir primero es a la panadería inclusive esta semana la harina de veinticinco libras le bajaron quince pesos ah usted ve gracias por la información por eso es que yo los amo usted escuchó que le bajaron quince pesos al saco de la harina fue que dijo al saco de la harina le bajaron quince pesos y con todo y eso tú vas al colmado y te lo venden a dos por quince entonces ese del colmado se pone y pone las radios verdad ahí para mientras vende estar entretenido y se pone a entretenerse y se pone a entretenerse aquí y allí escuchando la noticia y se pone a hablar y dice los políticos ladrones que tiene este país y el principal ladrón es el que le está vendiendo a la gente sobreprecio buenos días adelante buenos días está en el aire eso es eso es una verdad lo que pasa que aquí si se le pone justicia a todo lo que roban aquí no se hace eso buenos días buenos días mi amor tan bella que tú eres que Dios te me bendiga que Dios te bendiga y que tengas un buen día y que se denuncie todo lo que está mal hecho gracias ustedes saben nosotros dejamos la llamada ahí porque los muchachos son muy respetuosos de quien nos llama siempre pero tienen que entender que si usted tiene el volumen alto ustedes saben que hay un pequeñito delay y entonces usted va a escuchar una cosa muchas veces en el televisor y aquí nosotros le estamos diciendo buenos días entonces usted baja el volumen lo pone en mute y se comunica con nosotros de manera normal porque para nosotros es muy importante que usted pueda expresarse a través de esta tribuna buenos días buenos días si adelante si buenos días adelante no yo llamo para hacer una denuncia para darle las gracias a mi Osoti que soy una fiel seguidora de ella que me he buscado los programas hace años desde que ella empezó y siempre he querido llamar pero como que a veces uno no tiene esa soltura para uno llamar tú sabes que a mi me preocupa mucho aquí en Villa Aura una libra de yuca cuesta 35 pesos tú pide un plátano 35 pesos y yo digo Dios mío y es que ellos creen que aquí hay torre como la que hay en la caona o sea que es pena que damos vergüenza de verdad a mi me da mucha pena y aquí no hay régimen de consecuencias no lo hay eso a uno le preocupa uno se siente solo uno se siente como si uno no tuviera ayuda completamente abandonado lo cual le doy muchas gracias a ustedes porque tienen el valor y la oportunidad de poder mandar este mensaje que lo escuche cada uno el presidente y todo el mundo y le doy las gracias que Dios déjame bendiciones sobre ti y muchas gracias gracias a usted de verdad que nosotros todos como equipo de trabajo nosotros somos un equipo de trabajo y a veces hasta peleamos entre nosotros para que las cosas se hagan lo mejor posible buenos días buenos días adelante usted un día un día adelante ¿cómo le va? bien siempre bien muy bien eh oh que bueno con relación a lo que tú estás hablando del pan adelante adelante aquí nadie tiene nomás tú estás diciendo que los colmaros están vendiendo el pan a los porquices pero quiero que usted entienda que los panaderos son los que no los que han subido el pan los doyos en panadería la mayoría de los que le venden pan a los colmados porque los supermercados hacen su pan por eso que ellos venden los panes a 5 pesos y a pero aquí nadie tiene todo el mundo tiene un precio diferente tú vas al supermercado y todo el mundo tiene un precio diferente yo fui allá en un supermercado que fue una cosa para la familia y en una parte está del aceite 50 pesos más que en otro en un estado de 95 y medio galón y en otro está 350 entonces nomás le están arriba los colmados que los colmados que los colmados pero los colmados le compran uno quisiera vender las cosas más baratas que como al alcance del pueblo porque así tú vende más gracias por su llamada ahí está usted va a contratar a la compañía a la compañía que tiene que haberle encima porque las cosas no bajan ahí está gracias por llamarnos está guapo eso se le ve que dueño buenos días buenos días de aquí en los jardines oye yo en un sitio populoso que pasa aquí en Boguita cada 10 minutos pasa una guagua vendiendo plátano y guineo plátano a 5 pesos y guineo a peso los limones bajaron a 2 pesos la gente aquí en el grado yo voy y compro un paquet de papas por 50 pesos un pan bueno que dejen eso colmado aquí pasa el agua por acá 10 minutos el agua y que lo jodió el pan ese que lo traje el ancho coman guineo a 5 pesos están ya y a peso los guineos los limones los pesos gracias por su llamada este pueblo maravilloso este pueblo espectacular que habla el país en diario 16 buenos días y nos bajan el volumen del televisor adelante está en la línea todavía vamos a cerrar esa línea entonces para yo explicarle algo a la señora que nos llamó de Villa Aura que dijo que le estaban vendiendo la libra de yuca 35 miren yo no lo puedo decir aquí el supermercado porque le tendría que pasar una cuña gratis pero hay un supermercado yo no sé si hay varios pero ese supermercado muy popular que yo cotidianamente voy y visito tiene la libra de yuca le digo a como 15 pesitos pero de manera permanente y yuca buena encerada y tú la libra 15 pesos es decir que con 3 libras de yuca 45 pesitos si tú compraras 100 pesos de yuca te lleva tanta yuca que tú no encuentras que hacer con ella la puede pelar todas la coloca en una funda y la pone en el freezer y cada vez que tú quieras comerte tu yuca una agüita caliente tú la puedes pelar adelante de la estufa 5 minuticos y a los 5 minuticos ya te puedes comer tu yuca porque es buenísima y se ablanda inmediatamente entonces repito hay un supermercado que hace mucho tiempo tiene la yuca a 15 pesos la libra a 15 pesos la libra y y escuché que mucha gente ha hablado de lo del de lo del el plátano por ejemplo un plátano en el supermercado te va a salir más caro en el supermercado te va a salir mucho más costoso pero en la calle cuando tú vas con tu vehículo haciendo diligencia y veas las 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 camionetas párate que las venden a 5 y a 6 pesos entonces es como una hay que buscarle como como la vuelta a ese asunto porque es de vital importancia por eso quise decírselo en ese sentido entonces si los dueños de colmado están diciendo que el o panadero a los cuales ellos le compran el pan es decir a las panaderías pues entonces cuando el gobierno vaya y le ponga la multa al colmado usted le pide la factura al dueño del colmado y le dice donde está ubicada donde usted se surte ah está en tal lugar ah vamos para allá y la misma multa que se le pone aquí al dueño de esa panadería usted le aumenta de los 20 mil le pone 40 mil pesos yo le juro a usted mi osote y grullón se lo dice con ganancia de causa que cuando en este país haya régimen de consecuencia nadie se va a atrever a quererle robar lo cuarto al otro porque no se va a atrever buenos días buenos días adelante usted yo quiero que tú me comuniques con mi osote usted está en el aire hablando con mi osote ah estoy hablando con mi osote si estamos en el aire con mi osote te habla Sadua me encanta ver tu programa pero di di cuál es el sector delcado ah no yo no puedo bueno no eso es por ética profesional no yo no pero es verdad lo que tú dices hay que buscar hay muchas juguitas la gente se ensaña en comer en comprar las cosas caras además si este pueblo cuando le pongan la cosa cara a uno tú lo dejas de comprar y de consumir tú verás que lo van a bajar porque se le va a pudrir pero este pueblo no tiene educación con eso si eso es verdad ya lo sabe linda mi osote me encanta ver tu programa besos para ustedes que bueno que se ponen a ver este programa porque nosotros hacemos un gran esfuerzo buenos días que hable el país en diario 16 miren que no hemos tomado con esto de las llamadas más de lo normal por la importancia que revite porque escuchen algo escuchen algo para que lo tengan pendiente eso que dijo esa señora de que nosotros vamos y compramos aunque esté así aunque a aquel se le haya tocado cuando a ese dueño del colmado usted no se lo compra el pan él va a buscar la vuelta cuando usted no se lo compre el pan porque el pan se le va a poner verde ahí buenos días buenos días mi osote adelante si está en el aire adelante mira mi osote también mi amor si no le coge los chelitos por detrás porque tú sabes que aquí hacen que lo manden como inspector y ellos mismos se cogen el dinero y después que hacen que dejan eso así como está mi amor bella y preciosa entonces cuando se haga la justicia aquí entonces imagínate todo aquí todo el mundo quiere robar oye el concepto que tiene la gente oye el concepto que hay no tenemos que procurar porque todo cambie gracias por su llamada que Dios te bendiga tenemos que procurar que eso cambie además he aprendido en la vida que todo el mundo no es igual le digo el por qué yo he llegado a esta conclusión porque si no uno no hiciera este tipo de periodismo y si era un periodismo vagabundo eso quiere decir que todo el mundo no es igual buenos días buenos días buenos días hermosa dama adelante permítame dirigirme por aquí al ministro de obra pública al señor del línea ascensión que por favor a esa gente que nos desvincularon de obra pública tenemos necesidades por favor que aligilicen los chelitos porque ya tenemos cinco meses desvinculados desvinculados no cancelados y no nos han hecho las prestaciones que un dinero que nos corresponde que no es regalado ni le estamos pidiendo es que no es que ese dinero no pertenece por favor ayúdanos ahí mi oso si muchas gracias ahí está gracias por llamarnos señores denle su dinero a esa gente que en momentos como este esa gente lo necesita picularon denle su chuelito buenos días nos bajan el volumen del televisor buenos días si adelante aló si está en el aire sí aló aló hola una denuncia o sea para que vengan a tapar un hoyo que ese un hoyo que en cualquier momento pueda haber un accidente los motoristas y eso y los carros el amor y se va con máximo gómez a ver si lo vienen a tapar por favor ese hoyo ahí está su denuncia hecha gracias por llamarnos a tapar un hoyo que está ahí dice ella que para evitar accidentes que está en la Mauricio Báez dice ella con máximo gómez con esta llamada nosotros ya era justo tenemos que irnos al corte vámonos al corte regresamos de inmediato las gracias a todos ustedes por el seguimiento como medio de comunicación vamos a ver